La verdad, yo quiero que toda la gente me apoye en el coro, que hubo una partidista que dice ¡Ay, ay, ay, ay! Todos los vamos a tener que cantar, ustedes ya lo saben, ustedes ya lo saben Y bailamos así ¡Qué bonito! Y hacemos el éxito maravilloso Y con la palma arriba, la palma arriba, arriba, arriba ¡Adiós! Y la gente, sube todo por esa esquina, eh Con la mano arriba, con la palma arriba, que suele, que suele, que suele ¡Ay, ay, ay! ¡Yudí! ¡Inconfundiblemente! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Torra, vení, torra, vení, torra, vení, torra, vení Si tú me quieres, dime sí, dime no Si tú me quieres, dime sí, dime no ¡Eh! ¡Y todos los viñinos, semillas, que están aquí, eh! ¡Voy a bailar, a bailar! Bailada en mi torra, vení, torra, vení, torra, vení Bailada en mi torra, vení, torra, vení Y no te olvides, torra, vení, torra, vení pues Y no te olvides, torra, vení, torra, vení, torra, vení pues Te olvides, torra, vení, torra, vení pues ¡A bailar, va juntos, atendos, atendos! Ganando tallra, bailando tallra, batando은 seed Así, 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 así! Y yo, yo quiero chica, los hombres son su vida ¿Y yo para qué quiero la vida, amorcito? ¿Y yo para qué quiero la vida, amorcito? Ay, para vivir padeciendo, amorcito Ay, para vivir padeciendo, amorcito Espero mejor la muerte, amorcito Espero mejor la muerte, amorcito La vida de la mona, tanto gusto en el corazón El gabote bien preparado, en la noche de mi ilusión A buscar el gusto de llegar, a pegar el gusto de aquí Hay que turismo de casa, es muy feliz ese hombre ¡Ay! ¡Arriba aliento! ¡Qué gabote que tengo yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gabote que tengo yo! Y no me importa salir casando, salgando todo te encantamos El gabote bien preparado, en la noche de mi ilusión Y no me importa salir casando, salgando todo te encantamos Y no me importa salir casando, salgando todo te encantamos ¡Ay! ¡Y otra vez, eh! ¿Dónde está el grupo más? ¡El grupo más se pega! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! La vida de la mona, tanto gusto en el corazón El gabote bien preparado, en la noche de mi ilusión El gabote bien preparado, en la noche de mi ilusión El gabote bien preparado, en la noche de mi ilusión Y no me importa salir casando, salgando todo te encantamos El gabote bien preparado, en la noche de mi ilusión El gabote bien preparado, en la noche de mi ilusión El gabote bien preparado, en la noche de mi ilusión Y no me importa utilizar casando, salgando todo te encantamos ¡Un grito para Bella Bella! ¡Un grito para Bella Bella! ¡Qué bien, muchachos! Te cuento, Peter, que ya salieron a la meta para esta época de la bella. Con mucho cariño, con mucho amor, ¿esto qué dice?